El señor José Guillermo Palacios Rodríguez, de 72 años, es buscado por su familia desde el 30 de agosto. Fue visto por última vez en Facatativá. Sus sobrinos piden información sobre su paradero. El señor José Guillermo Palacios se extravió cuando se dirigía hacia su casa en Facatativá. Desde ese día, sus familiares no saben del paradero de este adulto mayor, quien presenta quebrantos de salud. Vestía sombrero, chaqueta café, camisa azul y pantalón oscuro. Padece un posible cuadro de demencia senil, lo que le ocasiona episodios de desorientación. La familia pide cualquier información que pueda llevarlos a dar con su paradero. Para esto pueden comunicarse a los números 320-320-0927 o 310-360-6277.